¿Te gustaría jugar una partida de pool con tus amigos a través de la red wifi o con la computadora? ¿De cualquier manera estás interesado en esto? ¡Vamos con el logo y comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? En este video te voy a mostrar un juego 3D para tu iPhone, iPad, Apple Touch. Se llama Pool Break. Y bueno, rápidamente te muestro aquí el menú principal donde vienen también los ajustes, donde podrás hacer ajustes físicos, ajustes generales, podrás prácticamente configurar todo el ambiente para que puedas desarrollar tu juego de la manera más realista en modo 3D. Y si no te gustó puedes restaurar los valores como de fábrica o de desarrollador. Aquí pues estamos viendo los aspectos de la visualización. También podemos ajustar el ambiente en el cual vamos a jugar, si va a ser en un lugar de oficina, al aire libre, etc. Eso lo vamos a ver en la decoración, como te pongo aquí en pantalla. Es una serie de juegos con algunas variaciones de los juegos de mesas, 3D pool, billar, snooker y los populares. Los gráficos en 3D son espectaculares, los gráficos en 3D son espectaculares, la física es realista y precisa. Si juegas contra el ordenador o contra otros jugadores en línea, la acción es de ritmo suave y rápido. Con una gran cantidad de juegos y mucha acción a un ritmo acelerado. Pool Break te va a mantener al profesional que traes dentro, al experimentado que tienes dentro, hasta bien entrada la noche. Los gráficos 3D son realistas, las vías de tiro lineal te van a ayudar a alinear tu tiro para tu próximo movimiento. Los juegos de Pool Break incluyen Pool Bola 8, Pool Bola 9, Pool Bola 6, Pool Bola 10, Pool Bola 3, Pool Bola 7, Pool Bola 8, el Pool 14.1 continuo, el Pool 61 que es rotación o como en algunos lugares le llaman Chicago. Simulador de Pool, simulador de Pool, un snooker, otro snooker de 6 bolas rojas, de 10 bolas rojas, y otro sin placing shot. Es decir, colocar y tirar, one pocket o una buchaca, carambola de 3 bandas, carambola de 1 banda, billar con 4 bolas, tablero cuadrado de Caron, tablero circular de Caron, tablero hexagonal de Caron, y croquinole. Si te gusto mi video dale manita arriba, compártelo, difúntelo entre tus amigos, únanse a mi canal y hagamos mas grande esta comunidad. Si tienes alguna duda, sugerencia, de algún tutorial, quieres que haga un tutorial para otro equipo, con gusto, me lo puedes comentar, en las redes sociales, que te pongo en pantalla. Espero que tengas un buen día, buena tarde, buena noche, según sea el caso, y nos vemos hasta el próximo video.